En el sentido de que cuando el trabajador ya es por tiempo indefinido, en muchos casos llega a la conclusión de que puede empezar su vida relajada. Es decir, su nivel de productividad baja alarmantemente porque sabe que ya empieza a ser caro despedirle y por lo tanto el empresario tiene que hacer frente a ese coste adicional de menor productividad del trabajador fijo que tienes. Entonces, eso se dirá que si esto, porque yo soy tan así, no, soy así porque llevo en empresas desde el año 63. Y efectivamente he visto casos y casos y casos donde un trabajador era muy bueno, muy activo, muy diligente, muy productivo en definitiva y que cuando ya consiguió ese punto del Nirvana del contrato por tiempo indefinido, entonces empezó ya a racanear, empezó ya a faltar los lunes porque estaba siempre mareado los lunes, empezó a esas estadísticas que son tremendas en España que son el absentismo.